La pluralidad es sana para la democracia, pero en México, en Michoacán, ¿qué clase de pluralidad tenemos? Se viene el 2024 y la sucesión presidencial está a la vuelta de la esquina. Tras varios tropiezos, la oposición intenta nuevamente crear otro frente que pueda aglutinar a partidos políticos de centro y derecha y a la denominada sociedad civil para hacerle frente a la coalición Juntos Haremos Historia. El fracaso de Va por México y las pugnas internas del PRI hoy nos ponen en un nuevo escenario, el cual es merecedor de un análisis minucioso. Por eso es que el sistema michoacano de radio y televisión el día de hoy trae a la mesa roja a tres conocedores de la vida pública nacional para que debatan, analicen, discutan y expongan con peras y manzanas hacia dónde va la oposición en 2024. Buenas noches, bienvenidos a la mesa roja de la televisión pública nacional, bienvenidos a la mesa de peras y manzanas. El día de hoy, como siempre, tengo un panel de lujo, pero muy gustoso, muy contento porque hay compañeros con una trayectoria muy amplia en el tema del periodismo y que aparte son compañeros del sistema michoacano de radio y televisión y claro, también tenemos a un especialista, una maestra en ciencia política. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues como ya sabe, Claudio X. González presentó su quinto membrete junto con la oposición, junto con la sociedad civil, bueno, o como ellos se hacen llamar, y se llama Unidos, Unidas, no sé cómo definirlo porque tiene una arroba, Unidos o Unidas, puede ser. Lo presentaron en estos días como, bueno, el nuevo bloque opositor ante el resquebrajamiento de la Alianza Vapor México. Y bueno, también vamos a hablar de esa lista de presidenciables que se tomaron fotografía con Alito Moreno en este evento nacional del PRI, pues parecía pasarela y Alito, pues más bien parece que hizo este evento por, pues tratar de limpiar su imagen, de volver a tener punch en el tema político, pero bueno, a mí no me acaso, yo nada más soy el conductor, le recuerdo que nos vemos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 16.1 de señal abierta, 116 megacable, 16 Total Play, 13 telecable, y también en las plataformas digitales en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok y en la página de sistema michoacano.tv, entonces ya me callo y presento al panel. Tenemos a Betsaida Medina, maestra en Ciencia Política. ¿Cómo estás, Betsa? ¿Qué tal? Aquí saludándote, gracias por el espacio y pues un gusto compartir mesa con grandes. Sí, te podemos decir, Betsa, ¿verdad? Claro, claro. Perfecto. Y tenemos al famosísimo Rafa Silva, hasta que se me hizo, acá que estuvieras en la mesa, Rafa. Hombre, un honor, de veras, ven que estar aquí, Betsaida, buenas noches, Toño, un placer de veras estar en esta mesa de análisis, de política, de debate, de muchos temas que se abordan siempre y que son interesantes a través de peras y manzanas. Y hoy, pues vamos a tratar un tema, pues, de muchísima actualidad, que es lo que acabas de mencionar, lo que le acabas de decir al teleauditorio, importante para nuestro país, importante para los partidos políticos, importante para Morena, Toño. Claro, y el maestro Toño Monter. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, muy bien, Benja, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Pues, pues, gustoso como ellos de estar aquí en esta mesa roja. Ya tenía muchas ganas de venir y conocer de cerca. Ya luego nos invitas a la fogata, ¿no? Sí, va a ser un intercambio ahora entre la fogata y las manzanas. Bueno, pues vamos a empezar. Betsa, ¿por qué la oposición tiene, bueno, vamos, ¿por qué es el quinto membrete, el quinto bloque opositor que se anuncia? ¿Qué pasa con la oposición? Pues mira, después del fracaso de Vapor México, yo creo que es la única alternativa que les queda a Álvarez, a este señor Claudio X González y a este señor Gustavo de Hoyos, los cuales pues tienen una trayectoria ya reconocida en el PRI, sobre todo, ¿no? Y pues ahorita con la ruptura de este bloque que te mencionaba, pues yo creo que es la única salida que encuentran ellos después de el desquebrajamiento que tienen con este alito. Entonces, es la única opción que como sociedad civil, que ahora lo nombran, que en realidad de sociedad civil pues no tiene nada, porque vemos a personajes del círculo político, claro, y que pues tienen mucho que decir, ¿no? Sus nombres. En este caso pues vemos a Graco Ramírez, personaje que tiene por ahí este exgobernador del PRD, que tiene por ahí ya cierta persecución ahorita pública, ¿no? Por desvíos ahí en su administración y vemos otros personajes del círculo del PAN, ¿no? También. Entonces, en realidad no le podemos llamar un bloque que sea fresco, que nos ofrezca algo nuevo o de alternativa, sino vemos un bloque opositor conservador de la derecha y con un lema que se llama unidos, unidas, no sabemos, pero que también en España hay un bloque similar que es la ultra izquierda, ¿no? Entonces, qué casualidad que este bloque que se conforma pues es una derecha en México y luego con los colores típicos de la comunidad lésbico gay, ¿no? Que nos presentan y en el foro de Alfaro Siqueiros, un comunista. Sí, claro, eso es emblemático, ¿no? Mucho queda. Como que luego la derecha no quiere aceptar que es derecha y no pasa nada, pues totalmente cada quien tiene el derecho a pensar, siempre y cuando en el marco del respeto tiene derecho a pensar como quiera, ¿no? ¿Cómo ves esto, Rafa? Pues la verdad es que en los tiempos actuales lo veo muy complicado y difícil porque venimos arrastrando una serie de cuestiones que terminan con las ideologías políticas de los partidos, ¿no? O sea, centro, izquierda, conservadores, liberales, todo esto se echó a perder y hoy se puede decir que en la izquierda solamente se encuentra Morena, el PRI pues está al centro, pero no le queda otro camino más que hacerse a un lado y para el otro. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque era la única competencia que pudiera tener Morena, esta alianza va por México, la echan a perder desde el PRI, desde mi punto de vista, con esta reforma al transitorio para que las Fuerzas Armadas sigan haciendo tareas de seguridad pública en nuestro país y los otros partidos políticos reaccionan más profundamente el Partido Acción Nacional que los toma como traidores y el PRD como que se queda un poquito a la saga, ¿no? Como diciendo, oye, si tronamos la alianza, pues así nos va a ir en el 2024, ¿no? Entonces, es importante y desafortunado, lo digo, ¿por qué? Porque era la única alternativa que se veía más o menos viable, pues para enfrentar a Morena que va a arrasar. O sea, de eso no hay la menor duda, Morena va a arrasar 2024. Lo vamos a ver en las elecciones de 2023 en el Estado de México. Es la prueba de fuego, ¿no? Y en Coahuila nuevamente. Evidentemente, pues el Estado de México, pues va a estar complicado y difícil. El Estado con mayor electorado. Sí, son 12 millones de personas en la lista electoral. Van a poder votar. Quien gane, sí, es la prueba de fuego. Quien gane el Estado de México va a ser el reflejo del 24. Yo no recuerdo si es el 13 o el 15% del padrón electoral total de México. Sí, no, o sea, y creo que nos va a servir como termómetro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la opinión de Toño Montero. Estamos de vuelta. ¿Tu opinión, Toño Montero? ¿Qué sucede con la oposición? ¿Cuál oposición? Pensaría yo. Claro, claro, claro. ¿Dónde está la oposición en este país? Tiene un rato que no la encontramos. Y en todo caso, yo creo que habría que, no sé, conseguirles un asesor, ¿no? O sea, yo creo que es una oposición, hablando por un lado con el Grupo de Unidos y por el otro la pasarela periodista de la semana pasada, de esta semana me parece que es una circunstancia como una especie de coágulo retro, ¿no? Es decir, observamos por una parte discursos que venimos escuchando desde hace 50, 60 años y por otro lado esta idea de asumir lo que tú decías, los símbolos y parte de esa construcción de los símbolos históricos para ver si por ahí todavía nosotros nos vamos con la finta de que utilizar, no sé, los símbolos de utilizar la bandera lésbico-gay o LGTQI más tiene algún significado que pudiera en determinado momento poder transmitirle o transmitirnos a nosotros, la sociedad civil a la cual ellos dicen representar, pues en algún sentido, alguna posibilidad de que pudiéramos nosotros llegar a medio pensar, ¿no?, a partir de la pérdida de dos, tres neuronas, en tomarlos en serio, ¿no? Sí. ¿Por qué gana Morena Betza entonces? ¿Por qué? O bueno, primero, ¿cuál es tu planteamiento? Digo, sabemos que Morena ya ganó en el 18, en el 21 se mantuvo y ahí, digamos que conquistó unos espacios que no tenía, incluyendo la gobernatura de Michoacán, para el 24. ¿Cómo ves tu panorama? ¿Gana Morena arrasa? ¿La oposición puede hacerle frente con este nuevo Unidos, Unidas? Yo creo que no, no hay ahorita un candidato fuerte en ningún partido que la sociedad se sienta identificada, la verdad. Allá, como bien lo comentan los compañeros, ya no hablamos de partidos, ya hablamos de personajes. La sociedad ya está más con el personaje, con su vida, con su trayectoria, lo que ha hecho, por ejemplo, AMLO, ¿no? El oleaje que logró en la elección pasada, pues fue arrasador, porque en realidad fue el movimiento, ni siquiera fue el partido. Hoy todavía se critica, ¿no? Si es partido o no, sigue siendo movimiento, porque no se ha logrado cimentar, ¿no? Pero dentro de esto yo creo que todavía no existe un cuadro competitivo que pueda representar algo. Entonces, esta alianza lo único que está haciendo es como sacar, ¿no? También destapar sus fichas, como bien se ha dicho en estos días. Todo el mundo está destapando sus cocholatas, pero no se logra amalgamar esta figura de representación y yo creo que todavía Morena sigue arrasando, porque a pesar de estos bloques opositores y demás, pues Morena ha cimentado bases que para la sociedad han sido benéficas. En este caso, los padrones electorales, ¿no? Perdón, los padrones de beneficiarios de programas que anteriormente estaban cooptados por los partidos y que se manejaban a diestra y siniestra por ellos. Ahora, al institucionalizarlos y meterlos dentro de la Constitución para que todos tengan acceso, pues es quitarles, ¿no? Este tipo de programas que se manejaban electoralmente. A ver, Rafa, quería decir algo. Fíjate que yo no veo, veo evidentemente un triunfo de Morena, pero no veo la desaparición del bloque opositor como tal. Porque lo decía yo al principio del programa. ¿Para dónde se van a hacer? O sea, un PRI agobiado por situaciones muy difíciles, vapuleado por cuestiones de honestidad, de transparencia, de corrupción, no la logra solo. Un PRD acabándose, tampoco la va a lograr solo. Y un partido de acción nacional que tiene broncas internas también y donde han alzado la mano... Que sería como el más estable de esos tres, ¿no? Sí, pero también tienen muchas broncas. Ahora, yo no sé, Ricardo Anaya, que esté pensando si va a regresar o no va a regresar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo vemos en redes sociales, pues, cada semana. Yo no veo un bloque opositor terminado. En política, las cosas cambian de un día para otro y nadie está muerto hasta que la gente vota, ¿no? Entonces, no veo cómo le van a hacer, pero sí van a seguir con el intento con otro nombre, con el nombre de Unidos, porque la convocatoria de Claudio X. González no fue hoy a partidos políticos, fue justamente a la sociedad civil, aunque medianamente adentro de este asunto, pues, están los partidos políticos y eso es a lo que se refería también Toño, ¿no? O sea, nos disfrazan el asunto para hacernos pensar que todo va por bien, en un buen camino, pero no lo veo así porque Claudio X. González acaba de ir a Jalisco también a hacerle el llamado a Movimiento Naranja. Al Faro, Enrique Alfarro, sí, 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 al gobernador. Sí, y a todo el partido de Movimiento Naranja. Dicen los analistas que lo tomaron como una amenaza, como algo así que nosotros no somos del montón y nosotros vamos solos, le ratificó nuevamente Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero de aquí a allá, pues, falta un buen trecho y entonces habrá que estar observando cómo se comporta el asunto político en nuestro país y cómo se va a comportar también, pues, Morena y el ejercicio del poder, ¿no? Porque no te puedes quedar cruzado de brazos frente a una situación de la primera magistratura del país, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú, Toño? ¿Por qué? ¿Por qué gana Morena? Mira, a mí me preocuparía en unas situaciones alrededor de ello. Yo dije, ¿cuál es la posición? Si de alguna manera, ¿no? Algunos de nosotros, bajo nuestra manera de entender el mundo, el país y todavía que alcanzamos a arañar en el proceso educativo y a nivel personal cierta ideología, ¿no? Ideología de, como diría algún escritor de izquierda, porque de ese lado tengo el corazón, me preocupa que no haya oposición y me preocupa que esa oposición además sea la conjugación de la pulverización de todos los demás, donde de pronto no puedas tener ciertas definiciones sobre ciertos temas torales en el país, como puede ser la despenalización del aborto. No puedes tener la visión histórica del PRD, como se autodefinió alguna vez como partido de izquierda. Y también gracias al PRD hoy podemos hablar de un proceso democratizador de este país. Y por el otro lado, la versión del PAN, ¿no? Que ellos defenderán lo suyo, está bien, ¿no? Están en contra de la despenalización, pero es un tema específico de los muchos, de los muchos que puede haber intermedios. Y entonces dices, a ver, ¿pero quién va a gobernar y con qué ideología va a gobernar, no? Ese es el grave problema, porque de repente, bueno, quizás los más visibles en Unidos pueda ser el sector empresarial, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿a qué tipo de sociedad civil están apostando? Y en el caso de Morena me preocupa que no termine de definirse, que la oposición real salga de allí mismo, no que la oposición real esté en Morena. La verdad, la oposición de Morena es la interna, ¿es cierto? Es Ricardo Monreal, es John Ackerman, o sea, no... Exacto, y que igual que el PRD se quede en tribus y no alcance a fortalecerse como una propuesta con identidad como partido y con una ideología clara de lo que le pueda dar sentido histórico a este país. Fíjate, decía Epic Meni Barra esta semana en su columna, no tienen ni siquiera un buen demagogo. Decía, hacen una renuncia a la acción política. Decía, renuncian a la acción política por eso tienen esta clase de cosas. Presentemos un membrete, sociedad civil, porque ya es una renuncia al tema político. Ellos ya saben que por el tema político no le van a llegar a la gente. Y sí, me causaba gracia, pero decía, es cierto, no tienen ni un buen demagogo. Él decía, es que ni uno, ni uno que prometa, que diga, que conecte con la gente, que tenga carisma, ¿no? O sea, entonces, ante la ausencia de eso, pues recorren a un hombrete, a otro y a otro, y sale una lista de cincuenta y tantos presidenciables y la verdad que tú los ves. Y no hay uno, no sé, digo, es una broma. Pero fíjate, fíjate lo que, en este análisis, ahora en el evento del PRI, a invitación de Alíctor, hubo dos figuras que se pronunciaron abiertamente. Hubo otros más que pasaron por ahí y que dijeron, este, a mí ese destapador no me destapa la corchola, tal, o así no recuerdo. Pero si te fijas, hubo dos que señalaron que van, que aspiran, pero con las demás fuerzas políticas. Por eso decía yo hace rato que efectivamente van a construir y no podemos dejarlos de lado porque van a construir. ¿Cuál oposición, dice Toño? Sí, efectivamente, hoy no hay nada, porque no hay justamente y porque no tienen efectivamente alguien que llame la atención a la sociedad, que le llame la atención al pueblo, porque son los mismos, son viejos políticos de la Madrid, pues está. O ligados al pasado, Enrique de la Madrid, hijo de expresidente de la Madrid, Claudia Ruiz Maciú, hija de Beatriz Paredes, que tiene ya mucho, sí, o sea. Entonces son los mismos, no hay alguien fresco, alguien que proponga, no hay absolutamente nadie. La van a construir y la van a construir mediante un asunto de mercadotecnia, evidentemente, y para eso tienen a Claudia. Claro, vamos a ir a un corte y regresamos, no se vaya de acá, espérase más. Estamos de vuelta, estábamos analizando, ya nos habíamos metido a la lista de los PRIistas, Betsa, decíamos, ¿no?, que conectaban incluso los apellidos con el pasado o eran personajes como Beatriz Paredes, que es la histórica legisladora del PRI, ¿no? O sea, desde que yo tenía cinco o seis años me acuerdo que ella estaba ahí en el PRI, salía en la televisión. Sí, claro. ¿Tienen un proyecto o no lo tienen? Pues yo creo que el proyecto, al menos en el discurso de Beatriz Paredes, pues sigue siendo el del PRI añejo, perdón, pero así es, y el conservadurismo. Sabemos que ella fue aliada de Fox y de Calderón en sus gobiernos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Cuando ella defiende las reformas que en su tiempo se dieron. Ahora un Alejandro Murat, presidente de Oaxaca, un Esteban Villegas y el de Fonso Guajardo. Son perfiles que, pues, no abonan, ¿no? Son una generación pasada del PRI, lo decíamos hace rato, ¿no? Y el asunto está, como decíamos también hace un ratito, en propio Morena, ¿no?, que no se define también, lo voy a decir, porque se utiliza mucho por parte de los corregionarios de Morena, ¿no? Nosotros no somos un partido político. Y somos un movimiento. Somos un movimiento. Bueno, pues es hora de que Morena se convierta realmente en un partido político. Y a veces no les gusta a los corregionarios de Morena porque, pues, tendrían que ser disciplinados y respetar lo que dicte el partido. Y no se hace en Morena. Aquí en Michoacán tenemos ese mismo problema, igualito. O sea, está Ana Lilia. Tenemos como tres presidentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y las prerrogativas, te preguntas por dónde van y dónde están. Entonces, tampoco sea claro. Entonces, digo, es la misma bronca que tienen. Sí, Toño. Me parece que el problema de Morena, en ese sentido, pues, es el problema que tuvo el PR en su momento. Y el problema que tiene la izquierda en México, que es la imposibilidad de gestar un movimiento que aglutine precisamente todas estas visiones. La izquierda ha sido muy permisiva en este país, ¿no? La derecha nombra, la izquierda es tolerante. La derecha ha sabido muy bien lo que ha querido hacer en este país y de ahí que, bueno, llegaran Vicente Fox y llegaran Felipe Calderón al poder, terriblemente para nosotros. Pero, ¿no? Y la izquierda siempre ha sido bastante tímida. Como que no está entrado al debate. Y es por la universalidad del pensamiento que conforma justamente a la izquierda. O sea, lo vimos hace muchísimos años. ¿Cómo se conforma el PRD? Son voces de aquí, de allá, de la montaña, de la sierra, de la costa. Es así. ¿Sí? Pero llevar a cabo también los cimientos de la izquierda es complicada en México. Sí. ¿Por qué? Porque venimos de un conservadurismo de años. O sea, desde Porfirio Díaz y más atrás, ¿no? Sí, la revolución mexicana realmente no... Entonces, en realidad, la izquierda... No figuró hasta Cárdenas que aplicó algunas cosas que constitucionalmente se van a ser complicadas. Pero te estoy hablando de que puedes, todavía hay lugares a donde vas y el 123 constitucional no se respeta, ¿eh? O sea... Bueno, la pregunta sería para el historiador que conoce este programa. ¿México ha dejado de ser conservador? Porque históricamente México ha sido un país conservador. Es buena pregunta. Implementar la izquierda en México va a costar mucho trabajo porque así como se llevaron 80 años y más para los cimientos del PRI, pues imagínate ahora para la izquierda, echarlos abajo. Cuando estamos viendo ahora este bloque del cual estamos hablando unidos, que se vio beneficiado durante todos esos gobiernos, ¿no? Fueron empresarios que recibieron dádivas de los gobiernos salientes, Fox, Ernesto y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque eran privilegiados con el SAT, con dádivas para sus empresas. Y los empresarios de hoy con presupuestos extranjeros, ¿no? Y hoy los vemos manotear, ¿por qué? Porque la izquierda no les permite, porque la izquierda dice es que el cobro es parejo y es para todos. Entonces, vemos que sí se están implementando medidas de izquierda, pero que no se pueden llevar a cabo de la noche a la mañana porque pues también hay una resistencia, ¿no? Del bloque de arriba. Y justamente, perdón que te interrumpa, pero lo que comentaba Toño, ¿realmente México dejará algún día de ser conservador? Es cierto, mira, la Revolución Mexicana, si bien fue hecha por las masas, como todos los movimientos populares, quien termina, sí, ajá, por hacer la amalgama y concretar, cristalizar, pues es el bando constitucionalista que va a ser representado por Carranza, por Obregón, por Plutarco Elías Calles, no por Zapata, no por Villa, no por los Flores Magón, ¿no? Y eso nos dice mucho, incluso lo vemos ahora, mira, yo digo, es como el décimo programa donde digo que yo voté por Obrador, pero yo también veo esa parte de cómo sus funcionarios de alto nivel, algunos, no todos, se llegan a portar como verdaderos oligarcas, o sea, tratan de construir como una élite, una nueva burocracia ahí y eso la verdad a mí, pues digo, es por lo que yo voté y considero que incluso Morena cristalizó todas las luchas desde Rubén Jaramillo, posteriores a la Revolución Mexicana, hasta San Salvador Atenco, pues hasta Yotzinapa, ¿no? Pero finalmente quien termina cristalizándolas muchas veces, o sea, quienes están ahí dentro muchas veces, pues son personas de clase media alta, o sea, no todos, o sea, con el presidente yo no tengo ningún problema, incluso yo lo digo, respeto esa trayectoria que tiene, pero sí hay personas como Manuel Barclay, por ejemplo, que yo digo, no, no, ¿qué hace ahí, pues, no? O sea, y que sí ha formado parte de una clase de oligarquía política del país, ¿no? Pues sigue siendo un dinosaurio. Sí, sí, tienes que entrarle de pronto a ese análisis donde tienes que retorcer un poco las circunstancias, porque claro, hay una historia en el país donde dices, es necesario también gobernar con ellos, gobernar con esos dinosaurios que saben dónde están las fichas, dónde están los gosnes, dónde está la maquinaria y dónde están los botones para hacer funcionar la maquinaria. Entonces, si los sacas a todos ellos, pues obvio no, y además, te quedas con los que le saben dos que tres detallitos a los que ya salieron. O sea, claro, tienes que entrar a ese oscuro tipo de análisis para de alguna manera justificar que Barlet esté allí. Yo sigo creyendo que en este camino hacia el 2024, evidentemente, por la fuerza que tiene hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, está evaluado entre el 51 y el 65% de aprobación. Hoy, hoy, o sea, hoy a cuatro años ningún presidente lo tenía. Sí, no, no, el desgaste natural era. La curva. Porque yo me acuerdo que al tercer año todavía Calderón ha andado entre los 50 y 60, pero después viene el decreto. Sí, sí, sí. Y hoy, bueno, las diferentes casas encuestadoras lo ubican en el 51 hasta el 65%. Hay una que lo ubican en el 72% de aprobación. Entonces, algo tendrán que hacer de aquí a allá y algo tendrá que hacer Morena, bien como dices Betsy y como dice también Toño y como coincides tú, algo tendrá que hacer Morena para enfrentar un asunto que yo sigo pensando y sostengo, que ese asunto de unidos o de va por México o somos tres y vamos a hacer cuatro o como le quieran poner. O ya no somos, pero tenemos que volver a hacer. Sí, no, tenemos que volver a hacer. Y se olvidó. Van a continuar porque, muy simple, lo reitero, no les queda otro camino, venga. No hay para dónde hacerse. Y si no van, va a sonar muy complicado, si no van en unidad, digamoslo así, pues no la van a hacer. No la generan. Así es. No lo van a hacer. Y aparte, aparte de esto, en 2024 gana Morena, pero no sabemos qué va a pasar con las demás elecciones. Hay que estar también al tanto de eso, ¿no? Sí, digo. Sí, o sea, diputados, senadores, todas las demás locales. Sí, lo local se va a parar. Hay quien sabe qué vaya a pasar con esa construcción de somos tres y ahora somos cuatro. Y que el presidente tanto habló, ¿no? En esta última elección, donde no se logró una Cámara unida para lograr las reformas. Exactamente. Vienen las reformas. Todavía hay un asunto de un paquete importante para el propio presidente de la República. Sí, reforma electoral. Que es la reforma electoral y retomar la reforma eléctrica. La eléctrica, sí. La eléctrica. Entonces, ahí viene el asunto también. Y entonces ahí también son votos, ¿no? Sí, y la verdad es que lo local se muestra parte. O sea, todos lo hemos visto. Incluso hay ciudades donde, pues, no sé, si mi compadre va por el PES, pues yo voto por mi compadre, pero en lo federal yo voy con Morena. O sea, porque lamentablemente ustedes lo decían hace rato, lo decía Toño. De repente el tema de las ideologías se desvanece, ¿no? Sí. Y entonces nos quedamos con la persona o con el membrete que representa a una persona. Pero no analizamos por qué si Morena y la mano observadora se vienen de izquierda, entonces por qué tiene él cierta renuencia con el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Claro, porque de alguna manera como ciudadano, como esa sociedad civil a la que apela Unidos, pues estamos mirando por quién votar a través de lo que históricamente creemos que es necesario, ¿no? El avance en materia de derechos humanos, en el asunto de las libertades, en el asunto también de las responsabilidades ciudadanas y demás, de los derechos de las mujeres, en fin, de los derechos de los indígenas. Y cuando uno mira ese masacote llamado Unidos o ese masacote, este, PRI, PAN, PRD y lo que se quiera sumar, pues uno dice, ¿y quién va a decidir al final, no? O sea, y quizás un poco, ¿no? Pase lo mismo en el caso de Morena porque aquí lo interesante sería pensar más allá del 2024, porque en el 2024 ya no estará Andrés Manuel López Obrador, que creo que define mucho de lo que es hoy Morena. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos contigo. Me quedo así para... Sí, te quedas así, por favor, porque... Estamos de vuelta y yo interrumpí a Toñas, que perro. Y yo por eso me quedé así, porque... Sí, te quedaste inmóvil. No solo el movimiento de mano para darle continuidad a mi comentario, sino también para que no se me fuera. No iba a editarlo Luis. Luis Sarko, el productor, excelente productor de todo este programa. Bueno, también un ejemplo de lo que ustedes han estado haciendo en esta mesa es las gubernaturas que ha ganado Morena, donde dices, hay una gran diferencia entre Morena, Andrés Manuel López Obrador, Morena, Puebla, Morena, Michoacán, Morena, otros estados de la República. Entonces, significativamente, pues yo creo que eso también abona a la interpretación que tenemos que hacer sobre el futuro del país y sobre nuestro futuro, insisto. No es nada grato, creo, y no sería un gran aliciente no tener oposición. Necesitamos oposición, pero necesitamos una buena oposición para que no salga, insisto, del mismo bloque gobernante. Y lo que comentaba, bueno, yo, que vemos que va rumbo a un bipartidismo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque por un lado el bloque Morena y por el otro sociedad civil y partidos, ¿no? Claro. Pero pues que cabezan en realidad una derecha radical, ¿no? En México. Es que… Conservadurista y neoliberal. Sí, y yo creo que está, lamentablemente, la derecha está abandonando el tema político y está en posibilidades de convertirse en una masa furiosa de personas. Porque la verdad es que no todos, yo creo que hay políticos respetables, o sea, con todo lo malo que puedan tener en su haber, pero, por ejemplo, yo veo a Madero del PAN, donde él mismo critica al PAN, ¿no? Sí. O diciendo, oye, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, está mal, Marco Cortés lo está haciendo mal, ¿cómo nos salíamos con el PRI, la ciudadanía no confía, etcétera? O sea, creo que hay críticos y gente valiosa al interior. Pero ya vemos eso que tú bien comentas, o sea, adentro de los partidos esas fracturas, ¿no? Los que ya no lograron entrar en la coalición de va por México y mejor me sumo a Unidos. Porque, pues, finalmente siguen siendo partidistas o de ideología, ¿no? Eso es lo que está pasando. Desafortunadamente es lo que está pasando en nuestro país, y lo decía al principio del programa, ¿no? La falta de ideologías en esta unidad de todos los partidos políticos, lo acaba de retomar Toño, o sea, ya no hay ideología política, no tenemos partidos políticos que respeten esta ideología, desafortunadamente, porque, pues, esa es la que llama también a la gente, ¿no? El respeto a los derechos humanos, el respeto a las causas sociales, el respeto a las libertades. Todas esas están en nuestra Constitución. Y los partidos políticos deberían también retomar, pues, en sus documentos básicos todo este asunto. Pero hoy es la persona, y si no me gusta, me cambio de partido. Ideologías, y ya no son proyectos en común. Lo vimos mismo Morena, ¿no? ¿Con quién? Pues, Cristóbal Arias. No me dejan jugar, pues, me voy. Sí. Entonces, ahora ya regreso. Y pierdo y regreso, ¿no? O sea, me meten una goliza, pero pues regreso. Y yo, canicas. Sí. Entonces, vemos que en realidad no van por un proyecto, sino por una ambición, ¿no? Y la lucha por el poder, que es lo que finalmente en los partidos se juega, el poder. Claro, es que el proyecto es la carrera política. Sí, claro, claro, claro. Y yo digo, para terminar la idea que estaba mencionando hace rato, o sea, sí hay gente valiosa, pero yo creo que también hay mucha gente que, pues, se nubla e incluso va hasta tema, pues, como de discurso de odio, ¿no? Ajá. Entonces, es lo que yo te decía. De división. A lo mejor, las bases, porque tampoco lo vamos a negar. Digo, Manuel Buendía lo señalaba muy bien. Sí. Cómo hay una corriente fascista dentro de universidades privadas. Sí, claro. Entonces, de repente esto sale a la luz y vemos a Frena, pero a mí me preocupa porque siento que la derecha, lejos de portarse seria ante la carencia de cuadros, de programa, de proyecto, pues recae en esto. Entonces, yo digo, está como entre la línea delgada de poderse convertir en una masa de gente enojada, furiosa, con odio y que, y que, bueno, o sea, no le comían al país, pues. O sea, a ver, yo creo, soy de los que cree que los fundadores del PAN, como Gómez Morín, sí querían que le fuera bien a México, desde su visión, desde la derecha, pero yo creo que quería que le fuera bien a México. El tema es que llegó Calderón, pues, ¿no? O y Fox por el factor que él creó. Y eso no se discute porque hay políticos que realmente están comprometidos con la política, con el buen ejercicio de la política, que no es otra cosa que estar al pendiente de la gente, de la población de México, de los valores, de los derechos, de los avances. Entonces, esa es la política y se discute. Pero hoy, ante esta circunstancia, pues, ¿con quién se va a discutir un PAN si no hay oposición? Claro. Entonces, ese es el asunto que necesita México. Sí lo necesita. México necesita la oposición. Sí, o sea, tú vemos la lista de los que decías hace rato, por ejemplo, que eran los del PRI, pero le podemos sumar, yo decía, es una broma, pero creo que el más fresco de la lista que sacó el presidente, pues, era Chumel Torres. O sea, pero, pero, como el más joven, ¿no? O sea, el que tú dices, ah, este no conecta con los demás. O, no sé, Lorente, mola. Pero digo, es una broma porque sabemos que ellos no van a competir porque no es su aspiración. Pero si tú ves la lista y es como, no hay con quién. Pero, ¿y entonces qué va a pasar después? Bueno, no hay con quién, pero sabemos quiénes son los que quieren, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, porque necesitamos diálogo para que esto no se vuelva un monólogo también. O sea, creo que no nos sirve y no nos funciona un monólogo. Y tampoco nos sirve lo que decía Claudia Ruiz Macié, esperar a los desilusionados, ¿no? Yo veía, yo escuché esa frase y pensé en la película de Pedro Infante, cuando él muere y están todas las mujeres de negro. ¿Quiénes son ellas? Son las abandonadas. Entonces, no hace falta que así nosotros, de negro. ¿Y ellos quiénes son? Los desilusionados, ¿no? Sí, los desilusionados. Yendo a votar así, formados. Como Monreal, como Kebran Ramírez, como todos, como yo, no quiero decir, vénganse para acá. Además, si no tuviéramos oposición, no sería una democracia. Claro. Para nuestro país, no estar viviendo en una democracia, como presumimos que es incipiente, pero ahí estamos, ¿no? Claro, que en ese sentido la oposición está promoviendo la dictadura, al pulverizarse y al autogestionar su muerte. Y fíjate que decías algo. Y al chocar, ¿no? Sí, es cierto. O sea, creo yo que estamos evolucionando, si damos cuenta de un tema bipartidista, ¿por qué? Sí. Y yo veo que al presidente le encanta decir eso siempre, porque yo creo que es su máximo logro discursivo. O sea, dice, yo siempre dije que el PRI no existía, todos me dijeron que están locos. Ya lo ven. O sea, yo creo que sí. Ven, sí, es cierto. Porque al final, pues el PRD también entró en ese saco. Y ya, o sea, realmente este discurso, creo que la narrativa, Orador, la tiene ganada en el espacio público, con la gente, porque él habla liberales, conservadores. O sea, a él le gusta el imaginar del siglo XIX, ¿no? Se imagina como Juárez combatiendo contra Maximiliano. Y la gente lo compra. Entonces, sí dice, o sea, las personas ya vemos dos bloques. Sí. Que el PT, digo, tiene cuadros de Lenin y de Marx en sus oficinas. Sí. Pero también ha dejado mucho gracia. Ya vemos la revolución francesa en México. Sí, sí, claro. Y cierta y derecha, ¿no? Yo diría que Morena sí tiene que hacer algo de aquí a allá, ¿eh? Porque lo reiterábamos, Morena, su lucha interna también tiene de todo. También tiene de todo y tiene un legado del PRI. Sí, tiene un legado del PRD, incluso, no podemos negarlo. Y movimientos populares, etcétera. Pero pues, como el PT que decimos, se asume como de la izquierda más radical, pero en los hechos ha dejado mucho gracia. Y tiene que hacer Morena porque si no también a esto se le puede salir de control. Claro. A esto se le sale de control. Yo no digo que no respeten el asunto de, te vas a portar bien porque si no, no te doy tu domingo. Pero tienen que hacerlo, cambiar de movimiento a un partido político. Ya es hora. Por eso también vemos algunos PRIistas valiosos sumarse también dentro de los cuadros de Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente era la misma ideología que se venía desde la Revolución. Lo que bien dices tú, las CNC, las agrupaciones campesinas, las asociaciones. Pues el legado de Lázaro Cárdenas. Muchos PRIistas. Creo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente que muchos PRIistas querían tener, ¿eh? Nomás que no nació dentro del PRI. Pero sí, o sea, ese tema nacionalista. De retomar a los héroes nacionales porque el PRI con la Madrid se viró hacia el neoliberalismo y pues fue el tema internacional y ya hay unas de cortar y qué les voy a decir. Mucho se dice y se ha hablado también de que el único partido en México que tiene estructura es el PRI. Que ha sabido manejarla. Que ha sabido manejarla. Y eso es a lo que yo me refiero con Morena. Tiene que hacer algo para generar una estructura que sea, lo voy a decir así, respetable. Sí. Que se haga respetar. Eso es lo que está adoleciendo en este momento Morena. Sí, Toño. Y tiene que cuidarlo. No, pues nada más que no se vuelva a partir de Estado, ¿no? Sí, 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 claro. Y que ahora tengamos 100 años de morenismo. Que no lo parezcamos. Te gustaría que hubiera alternancia. Y que no sea una mutación. Porque ahí también creo que es importante decirlo. Todavía permea y de manera poderosa el PRI con todo y su estructura. Quizás es una posición muy mínima hoy, ¿no? Y creo que nos reímos y hacemos memes del PRI. Pero la cultura purista, que está en el pensamiento de cómo nos comportamos de manera cotidiana, allí sigue siendo ese mismo tablero con esas mismas circunstancias. Entonces, yo creo que hace falta una reforma política que constituya esto que dice Rafa, ¿no? Y lo que dice Betsa. Una nueva manera de entender los procesos políticos en este país. Y decir, pues, lastimosamente así fuimos. Pero ya no queremos seguir siendo. Caminamos hacia ello. Y yo creo que hace falta dar ese pasito, ¿eh, Toño? Ese pasito le hace falta a México, a nuestro país. Porque estamos hoy ante una situación que puede convertirse justamente en el bipartidismo, ¿no? Solamente. Vamos a hacer un corte, Rafa. Perdón que te interrumpa. Regresamos contigo, ¿te parece? Vamos. Vamos a un corte. Espera, si no. Estamos de vuelta. Perdón, Rafa, te interrumpes. Sí, te decía que ese es el riesgo que corremos también en México, ¿no? Que solo exista un bipartidismo y que después de ese, si no hace nada el otro partido político, pues, se convierta solamente en uno, como decía Toño, ¿no? Eso es lo que no queremos los mexicanos. Nosotros queremos que haya oposición, que haya libertad de expresión, que haya... Porque incluso sirve para la autocrítica misma, ¿no? Claro, claro. Del proyecto que acaba de llegar a la presidencia. O sea, si no hay crítica y todos nos callamos, pues, entonces nunca va a mejorar. Y vamos a ver que todo está bien. Quien no se evalúa, se desvalúa. Simplemente. Entonces, hay que estar al pendiente de lo que están haciendo. Y este es un llamado a toda la sociedad porque la sociedad también debemos participar. Eso es importantísimo, hermano. No dejar las cosas ahí, pues, ya ganó y del voto no fui a votar porque... De todas maneras, siempre gana el PRI, así decían, ¿no? Sí. No salen caros los procesos. Sí, claro. Hoy es importante la participación ciudadana. Ahora, es cierto, ¿cuántos años no manejó la estructura el PRI? Es más, tuvo tiempo para hacer prueba, error, prueba, error, hasta que lo perfeccionó. Sí. Y corporativizó a todas esas organizaciones de corte social y laboral. Pero, yo les decía, ¿no? Pues, dentro de mi concepción, pues, yo por lo que veo, leo y me ha tocado vivir, pues, el PRI es la escuela política. O sea, ¿de dónde viene Andrés Manuel López Obrador? Sigue estando el PRI. La mayoría de los cuadros. Y el corporativismo ahí sigue y es del PRI. Claro. ¿Y por qué? Porque el PRI le enseñó a un montón de generaciones en México a hacer política porque nos enseñó que así era. Pero apenas estamos viendo... Nuestro reto está en tratar de romper eso, ¿no? Exacto. Apenas lo estamos viendo y seis años no son suficientes para implementar las bases de una izquierda. O sea, ni siquiera seis años sociológicamente hablando, sabemos que marcan, ¿no? Para que un verdadero cambio en la sociedad se pueda ver, pues, necesitamos cerca de 16, 20 años para que se vea reflejado. Y menos cuando se llega vía electoral. Porque yo entiendo que cuando llegas mediante una revolución armada, pues, oye, pues, puedes hacer lo que quieras porque tienes la legitimidad que te dan las armas. Pero ahí te toca reconstruir el país. Claro. Hace otros 20 años, ¿no? Claro, claro, claro. Acá por bien, claro, pues, se tiene que registrar la Constitución y tienes que hacer los cambios así. Y así son a veces. Y fíjate que lo ha dicho el propio presidente, ¿no? Están sentadas las bases o los cimientos. No me acuerdo cómo lo dice más o menos. Se están sentando las bases. Se están sentando las bases y todo esto. Por eso es que tiene que haber competencia política. Y por eso yo creo firmemente que ese bloque opositor, como se llame, va a persistir. Va a persistir con altas y bajas. Ajá. No sé quién lo vaya a patrocinar después si no le sale. No es cierto, no tienes de otra. Sí, no tienen de otra. No tienen para dónde hacerse, la verdad. Eso es un hecho. Yo creo que esta frase que dice y reitera el presidente todas las mañanas ya no es como antes. Debe de ser un eje rector, como tú lo decías, para la sociedad, la sociedad civil que sí existe, obviamente, y que de alguna u otra manera somos los que hemos insistido durante todas estas décadas en que las condiciones políticas se modifiquen, cambien, y que hoy estamos ante la posibilidad de hacer que perseveren. Y no solo se trata de ir a depositar un voto en la elección, sino se trata de modificar nuestras maneras cotidianas de entender nuestra relación con nosotros y nuestros procesos democráticos empiezan porque no te pares en tercera fila, porque respetes el semáforo y porque respeten el habla aquí en la mesa. Sí, pero los políticos a veces no entienden eso. Déjame decírtelo, porque para ellos entrarle a un asunto de la despenalización del aborto, pues significan votos. Claro. Entonces, no le doy a ver si la sociedad civil, seguimos insistiendo, seguimos machacando. Pero yo creo que ese conservadurismo los ha unnubilado. Pero es que ya ni siquiera es la despenalización. Porque eso ya está legislado a nivel nacional. Porque si no te das cuenta que tienes una base, ¿verdad? Pero es un exhorto, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es solamente un exhorto. Es un exhorto para los congresos, o sea, en realidad no debería de ser ya. O sea, tampoco le atoran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bien como debe ser. No, Toño se quedó congelado, pero mira, Toño. No, es que si no entiendes que tienes ya una base social que te va a respaldar en ciertas decisiones como la despenalización del aborto, es que entonces tu conservadurismo es terriblemente férreo que no te deja ver. O sea, a mí me parece que hay muchos gobernantes recién llegados al poder que no se han dado cuenta de eso. Que no se han dado cuenta que se la pueden jugar perfectamente con ciertos temas que en su mente dicen, me va a restar votos, pero no se han dado cuenta que la sociedad civil ya cambió. Sí, efectivamente ya se modificó y que el ejercicio del poder ahora es precisamente con estos grupos que salen a las calles a manifestarse, que salen a las calles a marchar, a gritar, incluso a destruir. A demandar. A demandar, ¿no? A demandar. Así es, exacto. Y que muchos de estos gobiernos, incluso manados de la izquierda de Morena, no se han dado cuenta, ¿no? Que ese es exactamente con quien se la tienen que jugar. Exacto. Sí, porque fíjate, al final de cuentas, pareciera que el término sociedad civil nada más se asocia con la derecha, pero no, somos todos. No, sí. No malentendamos eso, ¿no? Todos somos sociedad civil y también hay sociedad civil dentro de la izquierda y dentro del centro y de... Sí, lo único que siempre señalamos es que ellos dicen, somos la sociedad civil y cuando ves y haces el rastreo, ah, esta fue diputada del PAN y tiene una asociación civil, no me mentan, ¿no? O sea, no son sociedad civil, si así fuera, está bien, pues. O sea, si hay... Digo, yo creo que es muy respetable que a lo mejor un empresario levante la mano y diga, pues yo simpatizo con el PAN y cuál es el... Pues no pasa nada, ¿no? Y a ver, órale, pues, éntrale, ¿no? No pasa nada, éntrale a esto porque así es, tienes chance de jugar también. Pero el tema es cuando lo quieren disfrazar, ¿no? Y yo sí veo que hay una carencia de proyecto muy grande, de una figura, y sí también veo, como ustedes decían, que vamos a un partidismo, ojalá que no. Porque bien decía Toño, ¿no? ¿Qué manera no se convierte en partido de Estado? Sí. Y decía, tú, si no te evalúas, pues te vas a devaluar, y decíamos, están los cimientos, pero bueno, ¿qué izquierda queremos? Porque están los cimientos, a lo mejor hay muy buenas intenciones, pero hace 20 años nos llega, y mira que yo respeto mucho a Stalin, pero si nos llega alguien como Stalin, pues digo, porque él siempre puede oponerse al fascismo y derrotarlo, no fue fácil, ¿eh? Yo siempre le voy a estar eternamente agradecido por eso. Pues políticas internas... Ahora te voy a decir una cosa, los partidos de oposición están pensando que al término del mandato de AMLO, las cosas van a cambiar también dentro de Morena, justamente porque Morena no ha hecho la tarea, ¿eh? Claro. Sí, entonces ahí está también el resultado, ¿no? Entonces sí, yo les decía... O sea, ya no va a ser el mismo efecto, se va AMLO y las cosas van a cambiar. Yo nada más, para cerrar, decía Antonio Gramsci, ¿no? Que en los momentos de cambio hay claroscuros, y en esos claroscuros surgen monstruos, y que hay que tener cuidado con ellos. Se refería propiamente al tema del fascismo, ¿no? Porque a él le tocó vivir la crisis en Europa, y dice, en estos momentos surgen monstruos, se aprovechan de la gente, del odio, del resentimiento, y entonces hay que tener cuidado. Entonces en eso esperemos que, si bien Morena gana en el 24, y se están cimentadas las bases de un gobierno de izquierda, pues no se convierte en un monstruo, ¿no? Tenemos que cuidarlo. Que sigamos teniendo debates como estos, ¿no? Claro. Donde podamos, digo, finalmente, en la historia, el debate servía para eso, para crear las ideas en los pueblos, ¿no? Y eso es lo que quiere el presidente, que se progrese mediante estas mesas de análisis. Nos tenemos que ir. Ya te dijeron que adiós. Muchas gracias por haber venido, Betsa. Gracias a ti por la invitación, a todos ustedes por compartir. Ojalá no sea la última vez. Mira, esta mesa me gustó para analizar. Política nacional. Una vez al menos vemos los tres. Claro. Yo con todo gusto y muy agradecido por la invitación. No, yo agradecido porque hayas aceptado, porque Rafa y Toño son periodistas ya con trayectoria. Entonces, no siempre tengo a dos periodistas así con trayectoria aquí en la mesa. Gracias a todos. Pero hay de viejas guardias a viejas guardias, ¿eh? No, claro, claro, claro. Que conste para no estar en todos juntos en el mismo costal. No, sí, aguas con estos monstruos porque no es lo mismo la masa rabiosa social, civil, que hemos sido durante muchos años y que por fortuna le dimos la vuelta en el 2018 a este país, al monstruo con dinero, con medios de producción y con odio. Aguas nada más. Sí, sí, sí. Sí. Nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Ojalá haya servido de algo lo que hicimos acá, este ejercicio de debate. Nosotros tratamos de exponer con peras y manzanas qué pasaba con la oposición, con el bloque opositor unidos, con los presidenciales del PIB y hasta de Morena y del futuro del país hablamos. Porque, pues, bueno. Bueno, y nos faltó hablar de, bueno, no, de la elección que se juega en el Estado de México, bastión, último bastión del PIB. Sí, sí, claro, lo tocamos, lo tocamos. Sí, lo tocamos, pero lo tocamos en otro programa. Tenemos libertad de expresión para tocar. Claro, claro, principalmente. Sí, claro. Que se entienda que aquí podemos hablar de lo que sea. Y sí, pues, muchas gracias por habernos visto. Le repito, nosotros intentamos con peras y manzanas poder exponer estos temas. Soy Benjamín Mendoza Madrigal. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie, los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó